Parami o Paramita en el... el maestro de la Ferrier trae en su obra los grandes mensajes cuando habla sobre el budismo pone 10 paramis para la meditación no sé si tú los habrás visto lo que nombra él no que son base para la meditación voy a ver si para mañana hacemos sobre los paramis la meditación bueno, aquí lo que les quiero decir es que Paramita dice el maestro de la Ferrier es una palabra que quiere decir lo que llega a la orilla más lejana y la orilla más lejana es trascender, ir más allá atreverse a ir más allá a cruzar el río es la experiencia del pensamiento trascender es llegar a los elementos trascendentales de la sabiduría cuando hablamos de sabiduría no estamos hablando de conocimiento sino de la aplicación del conocimiento en nuestras vidas no ser un erudito trascender es llegar a los elementos trascendentales de la sabiduría el sendero como llegar produciendo consecuencias significativas a través de la distancia del tiempo y de la historia cuando se habla aquí de sendero una de las cosas que más miedo le tiene el ser humano es al sendero y nos revelamos y nos revelamos cuando se habla de sendero es como dejar la vida mecánica materialista las ideas preconcebidas los atavismos y atreverse a cambiar malos hábitos por buenos hábitos entonces el sendero recorrer un sendero representa un camino de ascensión de superación de superación en la yoga en la yoga mismo los chakras ese sendero de ascensión de superación le tenemos mucho miedo ¿por qué? porque en un sendero se necesita dejar cosas trascender la cultura tú puedes decir no, no hay como la cultura chilota que la cultura chilota la cultura chilota y cuando empiezas a analizar te das cuenta que merece palos en algunas cosas es un desastre y así todas las culturas no estoy haciendo la distinción no, no, no todas las culturas tienen aspectos que merecen palos y otras cosas son muy bonitas muy encantables así que caminar el sendero es ir más allá de su terro entonces y hacer traspasar como el efecto o esplendor de la inteligencia las propiedades superiores importantes de lo que sobresale y que ello tenga una función social para el equilibrio y para la transformación y para la transformación del mundo hablamos de sendero ¿cierto? ¿y qué es el sendero? transformarse ¿y cómo vamos a transformar la sociedad si no nos transformamos nosotros mismos? no es al revés no, no, no hay que mejorar el ambiente todo que todo el mundo cambie menos yo que todo el mundo progrese menos yo no es así la cosa el trascendero es que yo cambio yo camino un sendero pero el sendero ¿para qué es bueno? ¿para decir que yo tengo un grado o tengo una distinción? no, eso no vale para nada es para yo poder mejor servir en base a mi superación a la sociedad la cual pertenezco ¿estamos de acuerdo? eso se llama trascender y cuando hablamos de un sendero no es que es una una idea así lea vaga esotérica este iniciática así un poco hermética ¿verdad? no es el ascender porque el cambio nuestro cualitativo va a redundar el mejoramiento de nuestras colectividades ¿estamos de acuerdo? pero si por al contrario consideramos que la trascendencia sea movimiento y que la trascendencia está en movimiento entonces cambia nuestro concepto con respecto a ello y a la trascendencia de nuestro ser la trascendencia no es solamente movimiento sino es el mismísimo movimiento y no podemos decir que somos grandes seres cuando no hacemos nada claro, eso puede ser abogado puede ser presidente de la repubrio puede ser muchas cosas ¿sí? pero este este al principio ¿no? ¿para qué soy? ¿qué hago aquí? ¿cuál es mi misión? entonces si decimos que somos grandes seres y no nos movemos y no hacemos nada es una mentira ¿no? en función de la ciencia en función del por supuesto de la filosofía del arte y de la didáctica en función tanto de los movimientos sociales como de la investigación científica como de la investigación estética es decir el hombre con su trascendencia se mueve es acción es inteligencia activa entonces una de las cosas más significativas de la trascendencia no es que vamos a estar ahí meditando todo el día y ya estoy trascendiendo ok perfecto está muy bien meditar ¿no? pero después de meditar tus meditaciones hay que participarlas a la sociedad si yo medito y no soy mejor ser humano entonces ¿para qué? ¿que voy a participar? que soy mediante la meditación peor ser humano no van a tirarme piedras no van a decir que soy un un bueno para nada entonces el movimiento significa eso estar en acción claro no se trata de estar corriendo ahí un maratón en las 24 horas y dice que estamos en acción puede ser que estemos corriendo y no estamos haciendo nada ¿no? puede ser que estemos haciendo ejercicios todo el día y no estamos haciendo nada no nos garantiza la evolución sino que esa acción tiene que ser interna y externa ¿no? por ejemplo ahora a mí me toca hemos hecho meditación hemos hecho una trascendencia hacia adentro y ahora nos toca un poco a intercambiar hacer una trascendencia hacia afuera lo que estoy haciendo ahorita es una trascendencia para afuera ustedes a escucharme están haciendo una trascendencia claro está si ustedes se ponen desde el prejuicio dicen no de aquí de mis ideas de mi terruño de mi religión de mi cultura no me mueve nadie ni este ni el que venga muy bien entonces no hay trascendencia pero si son una copa vacía se han vaciado antes de entrar y dice caramba me voy a abrir a querer trascender entonces hay una acción interna de percibir del sapere del saber entonces uno puede trascender pero para ello han tenido que moverse de sus casas hasta acá que también es muy lindo ¿no? prendes el aparatito y ahí en tu camita lo ves voy a ver todo lo que es trascendencia y todo chévere apago mañana será otro día y todo ello pero no voy a ningún lugar ni nada para participar de esta trascendencia de mi experiencia es decir el hombre en su trascendencia se mueve esa acción esa inteligencia activa yo no sé si los estoy cansando un poco ¿no? pero vamos ni por ni por la mitad vamos no sé este y no se trata de que yo les hable aquí dos o tres horas ni mucho menos ¿no? y aquí vamos a entrar en una parte de la didáctica que es muy hermosa muy hermosa y los aliento a que tengan un poquito de paciencia porque esta es una parte muy hermosa pero también un poco a veces tiene temas que los voy a obviar para no cansarlos tanto ¿estamos? dice las investigaciones demuestran que los alumnos más creativos tienen mayor número de ideas originales y la parte rojita uno esta conducta creativa tiene uno la sensibilidad para los problemas dos tiene receptividad respecto a los estímulos del medio tres capacidad de juicio y de imaginación cuatro espíritu de investigación y curiosidad cinco aprovechamiento de los errores seis amplitud y fertilidad de enfoques y puntos de vista siete fluidez mental flexibilidad de pensamiento y de originalidad entonces de estos alumnos creativos estos alumnos genios no hay escuelas hay paminos válidos hay para personas comunes y corrientes pero no hay escuelas para genios y el genio se dice bueno hay que ayudar a los más necesitados pero el desarrollo de un país nunca estará en base a los que están atrasados sino a los genios los que cambian un país son los genios no es el común denominador y no hay escuelas para genios en Perú hay ya algunas escuelas por ejemplo para el niño investigador ya le enseñan desde los cuatro o cinco años a investigar y falta y los aquí todo lo que trata el doctor David Ferris Olivares de explicarnos es que a veces los profesores y en los colegios no se toman en cuenta a los niños excepcionales que tienen una inteligencia por encima de lo normal y que se aburren y que al profesor no le interesa lo que pregunte lo que pregunte al alumno y menos en responderle y que después el alumno tiene la característica de como le dicen aquí de de lastimar al profesor entonces el profesor se pone de intención no puede procesar la situación que también el alumno tiene que tener una consideración con el amable con el profesor en el sentido de que el profesor se estresa cuando el alumnado lo trata mal también en fin todo ello este no no permite que surjan seres más especiales por lo tanto dice el doctor de la ferrier que el descubrimiento del hombre trascendental puede iniciarse en la niñez ni siquiera pensar en las universidades o en el caso de los investigadores sino desde la niñez desde el colegio y hasta ahí no ha llegado el punto de la didáctica de la de la educación en el planeta y dice plantea una pedagogía revolucionaria al decir el niño se le debe formar para la observación la reflexión la crítica en la investigación y el amor a la verdad lo más importante de un niño no es enseñarle algo eso es trascendente y más adelante no necesita un niño ir a ningún colegio para aprender el niño hay que formarle su carácter para observar llevarlo al campo a un circo a una a un taller a una sala a una exposición observe que observe que observe que observe que observe que observe que observe el niño tiene todo por observar todo el universo por observar ahora vemos que lo llevan por ejemplo al hospital lo llevan a una fábrica lo llevan en muchos lugares lo llevan en los viernes los niños de jardín y eso lo llevan a ver un lugar diferente lo llevan a zoológico lo llevan a al acuarium bueno a ver los peces en un acuario estoy hablando de Barcelona otros puertos que tienen en fin lo que sea la observación y miren que ahí tenemos hartísimo para observar bastante para observar la reflexión un niño hace pataleta y alguna vez a veces le decimos a los padres bueno haces pataleta y le dice bueno pero mira no te puedo comprar el helado antes de almorzar no que quiero helado 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 no te puedo comprar helado antes del almuerzo porque si te doy el helado antes del almuerzo para asimilar el helado tiene que haber calcio y vitamina B y si le dan a un niño el dulce el helado antes del almuerzo para ser asimilado a ese dulce como no está comiendo otros nutrientes no ha almorzado todavía tiene que tomar la vitamina B de su sistema nervioso y el calcio de sus huesos si entonces el niño tiene que tiene que reflexionar pero el padre tiene que ser sapiente decirle al niño no te doy esto por estas por estos detalles entonces al reflexionar el niño ya no va a ser pataleta y no va a estar que quiero que quiere una pataleta trae agua osho decía si tu no me dices para que quieres el agua yo no voy a buscar el agua tienes que decir para que ah si para lavar los pies y que seré pero si me dices que vaya a buscar agua porque te da la gana a ti no voy porque yo seré tu hijo pero no estoy para para este cumplir tus 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 cosas o sea